Nosotros nos dedicamos a la visión artificial o crear soluciones que simplifiquen la toma de decisiones de los operarios en sus operaciones diarias y vemos que la realidad aumentada es una tendencia muy importante en un cambio también del concepto de que ya no esté una cámara estática, sino que también tengas una cierta flexibilidad desde esa visión y estar apoyando en un proceso más complejo, que no sea simplemente algo que pasa por una cinta y estás mirando con una cámara constantemente. Todo ese grupo de factores es lo que hace que empecemos a trabajar con Ternalia, cuando vimos el componente vimos que era algo que encajaba mucho en la visión a dónde queríamos llevar nuestra herramienta y poco así surge esta colaboración.